El jueves 5 de mayo de 2023, al conmemorarse 150 años del casamiento Arturo Pratt con Carmela Carvajal, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile lanzó la sexta edición del libro Cartas de mi esposo, de la escritora María Angélica Iturriaga, quien donó sus derechos de autor en beneficio de la Armada de Chile. El lanzamiento fue encabezado por el comandante en jefe de la institución, almirante Juan Andrés de la Masa, y el presidente de la corporación, almirante en retiro Rodolfo Codina, con la presencia de la autora del libro y de los historiadores Roberto Silva, que aportó información sobre la vida de Carmela Enquillota y de Patricio Herrera López, quien estuvo a cargo de la presentación de la obra. Una ceremonia donde se pudieron conocer extraordinarios pasajes de la relación entre Pratt y su esposa, la que luego de la muerte del héroe lo sobrevivió con notable hidalguía, vistiendo de luto hasta su muerte a los 80 años. Luego de ir al médico, que le pronosticó una mortal enfermedad, ella se veía muy contenta y al responder del porqué a su nieto, le dijo que era porque al fin iría a encontrarse con Pratt. El nombre de cartas de mi esposo se debe a que, para no opacarlo, Carmela quemó las cartas que ella había escrito, y solamente se conservaron las de Pratt en el Museo Marítimo Nacional. La última epístola del héroe no fue escrita sino verbal, y la dictó a uno de sus oficiales antes de saltar al abordaje para que se la transmitiera a Carmela. Párrafos seleccionados de las cartas fueron leídos por María Angélica Iturriaga ante los presentes, donde había varios oficiales junto a sus esposas en un emocionado día de la familia naval, que se celebra cada 5 de mayo en recuerdo del casamiento de Carmela y Arturo, cuyas cartas contienen un valioso legado moral de amor y humanidad que inspira a los miembros de la Armada de Chile.